Luz García Brasco De negra mirada al ver tus ojos Palpita mi alma linda morena Sería y traviesa mira que te miro Y se me duela la cabeza Por vez primera me he enamorado Tu hermoso pelo me ha aprisionado Por vez primera me he enamorado Por querer besar Tu labio rojo soy desdicheado Que no me des que no soy dueño de mi hijo Que no comprendes que hasta pierdo la razón Dame la prueba de tu amor morena y linda Entre tus manos tienes tu gran decisión Oh, brown, complexion, puny Que no me ves que no soy dueño de mi hijo Que no comprendes que hasta pierdo la razón Dame la prueba de tu amor morena linda Entre tus manos tienes tu gran decisión Que no comprendes que hasta pierdo la razón Gracias por ver el video